La señorita Borghi desesperada ¡Se ríe, se ríe! ¡Volvé y calmála! Ok, tengo una buena y una mala La buena es que esta semana la periodista de Canal 13 y TN, Sandra Borghi, no habló del voto a los 16 y no volvió a calificar a ningún pibe de salame Primero se garantiza el derecho a la salud y a la educación como para ver si estos chicos están capacitados Miren lo que le digo, mentalmente Miren lo que le digo, mentalmente La mala es que anoche y en pleno prime time de noticieros Pintó la greca informativa entre Borghi y un mobilero de Telefe Porque el cronista de Barili le quiso preguntar algo al supuesto entrevistado exclusivo de Sandrita Vamos a tratar de acercarnos a Pedro rápidamente para preguntarle a ver cómo vivió esa experiencia Mientras compartimos también la entrevista con otros colegas Pedro, ¿cómo fue ese momento? Por favor Vengo al aire, vengo al aire No, Pedro, no contestes Estoy viendo una colega que está diciendo que Pedro no puede hablar Exactamente, bueno La competencia, dejemos a Pedro y a la colega que siguen haciendo la nota No, no se preguntan, no lo presionemos a Pedro Gracias, ya volvemos Mariano En la calle se comparten las notas a veces porque hay una sola persona, un solo testimonio En la época no estaba en algunos códigos Esto se comparte, en la calle hay que tener solidaridad Ay Dios, el periodismo Barili corrió a la reina del vengo al aire por su falta de códigos Y ahora estalló el Pedro, mirá quién vino gay Pobre Pedro, ¿no? Tironeado ahí Pero bueno, adentro del área, eso era penal, seguro ¿Cómo no tironeaba? Por su parte, la Vichy Borgui quedó remanija con las críticas Le pegó un tubazo a Bernasi Y se despachó fuerte contra el accionar de Telefenotillas Con una violencia desmedida Solo comparable con la fajada de Surríe, surríe al mini Estamos en comunicación con Sandra Borgui, la periodista de Telenoche Que tironeaba, que quedaste como el culo al aire Oye, a mí me sacás un entrevistado muerto de al lado mío Y el chico, claro, no me lo vas a tocar Y más cuando lo tengo cerrado Y más cuando dice las cosas bien, ¿entendés? Y el pobre chico, porque la verdad que el chico tampoco tiene la culpa No, el chico es un tarado No, 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 no No, 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 no No, 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 no lo voy a ir a la calle porque le voy a dejar los ojos como Pedro Yo atrás de cámara le hacía con el dedito No te metas, ¿eh? No te metas Yo parecía de la mafia, ¿viste? El chico rompe los códigos y me dice una preguntita Una preguntita Mal, mal, mal Una preguntita Mal, mal Qué preguntita Ahora, pobre hombre Nadie pensó en el hombre En que le habían cagado atropada recién No fue un recarajo, sí Punto de reflexión Más allá del derecho o no de Borgui A restringirle la nota a un colega por haber cantado PRI Hay formas y formas ¿Qué onda con la desesperación de Borgui? ¿Vale todo por un testimonio? ¿O es una lucha para ver quién tiene... El micrófono más grande? Nos llamo urgente en nuestro móvil Diego García Saez, adelante Sí, es Denise Aquí estamos junto a Daniel Bueno, a ver Contanos, Daniel, digo Viviendo este momento con mucha alegría Eh, sí Daniel, ¿me estás escuchando? Vos jamás pensaste que te iba a pasar algo así Que tuviste mucho miedo, inclusive, por tu vida Eh, sí Estoy en miedo Daniel, desde Desde el piso Desde el piso te van a hacer algún requerimiento Estamos en vivo, sí, decinos Eh, tu papá te pudo hablar por ti Bueno, Denise, a ver Daniel, desde el piso te quiere Denise Pesana Te quiero ayudar Estamos en vivo ¿Te vas a mudar? ¿Tienes miedo de seguir viviendo aquí, Daniel? A ver, ahí se está poniendo los auriculares Bueno, a ver, Daniel Denise, ahí te escucha, ahí te escucha Ya, bueno, es complicado, eh ¿Cómo estás, Daniel? Muchísimas gracias por estar con nosotros Pero ojo que el tira y afloje por los entrevistados No es un fenómeno que se reduce a los noticieros Los programas de espectáculos también practican el duplex noteril salvaje Y encaran al invitado con más hambre que Mauro Federico en este momento Bueno, ahí estamos con Catarina ¿Cómo estás, Cata? Viviana Canosa te está saludando ¿Cómo estás, Catarina? ¿Todo bien? ¿Con quién estoy hablando? Con Viviana Canosa, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Cata? ¿Todo bien? Está escuchando Jorge de Ria ¿Con quién estoy hablando? Con Jorge, ¿qué haces, Catarina? ¿Cómo andás? ¿Viviana? Sí, ¿cómo estás? ¿Viviana? No, Jorge, bueno, no importa ¿Viviana? A ver ¿Hola, Viviana? Sí, ¿me escuchás, Cata? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchás? No se peleen, para, 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 sácame, sácame, sácalo, 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 sácalo Decían a los chicos que no se peleen, por favor, por poner eso Fuera joda, no es tampoco tan importante, chicos Por favor, en serio, no se maten Deja a los boludos que se maten Y de regreso a la porque cueva Sandra no se conformó con quedar mal en el móvil Y quedó peor matando a la dupla informativa del canal Pelotero Por las críticas del Pedro Gate Barili con ese tono diciendo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué? Barili Manda un productor Cuando, eh, la divina de Pérez Estaba en la calle Recién llegada de Tucumán Con una colita arriba, bien altita Y yo trabajaba en Canal 26 Compartíamos el aire Y era la misma época Y los códigos periodísticos Se respetaron desde toda la vida Cristina Pérez que llegó muy alto, Cristina Pérez Porque es actriz Llegó muy alto Ahora es actriz Es actriz ¿La fuiste a ver? Escuchame, no le creo en el noticiero La voy a ir a ver No, de ninguna manera Una de dos O Barili y Pérez la hicieron calentar en serio O alguien le dijo a Burgi Que Rodolfo y Cristina Son inmigrantes Estoy completamente de acuerdo En el sentido de que en la Argentina Hay una inmigración desenfrenada Y te voy a decir algo Y me hago cargo a lo que digo De baja calidad Que se entienda De baja calidad Que se entienda Pará, Sandra No te la podés agarrar con todo el mundo Hay que tener más paciencia Especialmente para no confundir a los entrevistados Que ya suficientes problemas tienen Tratando de diferenciar la boca de la oreja Hola Señora, la Eli quiere hablar con usted Quiero... Quiero decirle hola Es Ángela Es Ángela Ahora escuchemos el descargo de Barili Post Pedro Gate El hombre que nos aseguró Que Papá Noel no se va a morir Le pidió disculpas a Peter Y volvió a remeter contra Generosidad de Burgi Respetando a Pedro Mariano Hablamos con él Pedro Muchas gracias por su testimonio ¿Sí? No, por favor Y en... Ya que en unos días Cristina tiene más de 20 en la tele Yo voy a cumplir 19 en unos días Jamás hemos visto lo que ha pasado Con el colega hace un rato No le pido Simplemente no le pido opinión Simplemente le pido Desde acá disculpas No es eso Los periodistas no somos eso Muchas gracias Pedro Si vos hubieses preparado Toda la nota primero Todo bien Que vas con dos títulos Como hicieron en Telenoche Como hacen ellos Y abrís la nota Y ves que a tu... En este caso a Martínez Mariano ¿Cómo se llama? Mariano Como los códigos de la radio De toda la vida Dejo preguntarle a mi colega Le hago señas Y después me lo llevo Llegando al final Y aún shockeado Por la violencia Del vengo al aire Vamos a tratar De acercarnos Pedro Rápidamente ¡Pedro! ¡Mirá quién está! Experiencia Mientras compartimos También la entrevista Con otros colegas No, no, no Vengo al aire Vengo al aire Vengo al aire Pedro, ¿cómo fue Ese momento? Por favor Vengo al aire No, Pedro No contestes No contestes No contestes Les propongo a los noticieros Que adopten la misma solución Que implementaron Los programas de espectáculos Entrevistar en colaboración Y hacer una y una Primero una pregunta Y después una mojada de oreja Para la competencia Viviana, estamos con Luis Bueno Luis, ¿cómo fue la audiencia Hoy con Moria Casante? Todo bien Y les quiero agradecer A los profesionales Y a los intrusos Que hayan compartido esta nota Se lo agradezco Tanto al señor Real Como a Alejandra Canosa A Alejandra Canosa A la Colorado Se lo agradezco Tanto al señor Real Como a Alejandra Canosa A Viviana Canosa Le pido mil disculpas Por esto que hayan compartido Pero bueno Realmente les agradezco Que entre ustedes Hayan entendido Alejandra, te mando un beso Alejandra Alejandra, te pido disculpas De no haber cumplido Por ahí con todo Lo que te prometí Ahí está Luis Badalá Entonces recién salidito De tribunales Hablando con Jorge Real Y con Alejandra No me acuerdo Como se llamaba ¡Gurí! 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 ¡Gurí!